Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el signo de Virgo para la primer quincena del mes de octubre. Este barca es del primero hasta el quince de octubre del dos mil diecinueve. Vamos a ver qué tipo de situación puedes llegar a tener en esta quincena, cuál va a ser tu reto, tu ayuda, el consejo y la solución que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda que es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Entonces vamos a ver lo que viene para ti, signo de Virgo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, Virgo, 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 Virgo. Tienes, vamos a acomodar un poquito las cartas. Te veo con éxito, sobre todo con cuestiones del amor y cuestiones del trabajo. Ok. Aquí se te están abriendo las puertas, como situación principal tienes a las de oros. Las de oros te habla de éxito, te habla de luz en tu camino, te habla de que se te están abriendo las puertas para tu trabajo, para el amor, para cualquier situación que, si tú venías de una situación negativa, aquí se van a aclarar muchas cosas. Ok. Aquí lo más importante, te lo dice la carta del juicio. La carta del juicio nos habla, aparte de que nos puede estar hablando de un juicio, de una, vaya, un juicio legal. Nos puede estar hablando de, eh, de una situación donde quizás tú no eras feliz, o donde tú estabas buscando tu lugar para poder tener éxito. Esta carta, este juicio siempre nos habla de una comunicación con tus guías, con tus ángeles, o simplemente nos habla de preguntarte si realmente eres feliz con lo que tienes, si realmente estás a gusto con la vida que estás llevando. Si esta situación no es favorable, ya sea porque no te gusta tu trabajo, porque no te gusta tu escuela, porque no te gusta, hay algo que no, que no te llena con tu pareja, o con cualquier situación de tu vida, este es el momento para cambiarlo, ok. Eso es lo que te dice la carta del juicio, que es un momento para analizar las cosas que hay a tu alrededor, para analizar tus situaciones y poder cambiarlas, o poder tomar decisiones y acciones para poder cambiar esas situaciones negativas que tú estás viviendo, ok. Como carta principal y situación tienes el haz de oros. Aquí el haz de oros te dice que vas a tener éxito en todo lo que te propongas, ok. Nada más hay que ir paso a paso, ¿por qué? Tienes el 9 de bastos, el caballero de copas y los amantes. Como reto principal, tienes que empezar a tomar acciones. El 9 de bastos nos habla de ver el panorama, como te dije, ¿no? De ver qué hay a tu alrededor, qué situación se está presentando, si estás discutiendo con alguien, si alguien te gusta, si alguien te atrae, si estás teniendo muy poco dinero y necesitas encontrar un nuevo trabajo, o un trabajo extra, ok. Este 9 de bastos nos habla de ver todo el panorama, de ver todo el paisaje, de lo que tú estás viviendo, es decir, como si lo vieras desde otra perspectiva, la situación por la cual estás pasando, ok. Este 9 de bastos nos habla de ver todo el paisaje, de lo que tú estás viviendo, pero necesitas encontrar las acciones adecuadas, necesitas encontrar la comunicación adecuada para poder llegar a ese éxito, ok. La ayuda tiene los amantes. Los amantes puede significar que tu pareja te va a ayudar, ok. Te va a ayudar a encontrar la solución a esto. Por ejemplo, pueden llegar a tener muchísima química, si son pareja, si no son pareja, pueden llegar a ser pareja. Si ustedes dos son muy buenos amigos, pueden poner incluso un negocio, porque aquí hay éxito, aquí hay dinero, ok. Aquí la ayuda va a ser esta química, esta magia en cuestión de relaciones. Para atraer socios, para atraer amigos, para atraer gente que te ayude, que te apoye, para atraer incluso a una pareja a nivel romántico, si es que así lo quieres. Y esta carta de los amantes nos habla de personas del signo de Géminis. Aquí tienes varios signos, ok. Están muy marcados, de hecho, prácticamente tienes todos, excepto los de fuego. Aquí los de fuego nada más tienes Sagitario. Todos los demás están incluidos, ¿por qué? Porque los amantes es Géminis, está incluido aquí con el juicio. El juicio es elemento aire, ok. Es mentalidad, es comunicación. Entonces, aquí están incluidos Géminis, Libra y Acuario. Y con este caballero de copas tienes Cáncer, Escorpio, Pisces. Y acá tienes Tauro, Virgo, Capricornio, ok. Quizás un Sagitario. Tienes prácticamente todos los signos aquí. Y lo que te está diciendo es que tú vas a encontrar la forma de llegar a las personas. Ya sea, como te dije, ¿no? Con tu pareja, con tus socios, con tus amigos, con tus familiares. Para que se pueda dar esa comunicación. Aquí lo importante es la comunicación. Tus planes se pueden manifestar, se pueden materializar. Pero necesitas encontrar a las personas correctas, ok. Y es lo que vas a estar trabajando aquí. Con la Carta de los Amantes puedes tener, como te dije, muy buena comunicación. Porque los amantes se comunican verbalmente y se comunican también no verbalmente. Es decir, como con los movimientos del cuerpo o incluso con una cuestión telepática, ¿no? Donde utilizan la intuición, vaya. Porque esos amantes se conocen bastante bien. Conocen su energía, conocen sus gustos. Por lo tanto, la comunicación va a ser primordial para que tú puedas manifestar este éxito, ok. El consejo. El consejo es que te abras. Te abras a conocer personas. Te abras a comunicarte. Te abras a buscar personas que te ayuden en tus planes. Que te ayuden a materializar esos proyectos que tú tienes en mente. Yo siento que eres una persona con muchos proyectos. Con muchas ideas. Te veo aquí pensando. ¿Cómo le vas a hacer? Sobre todo, te veo viendo mucho hacia la parte del dinero, hacia la parte económica, ok. Entonces, aquí puedes estarte apoyando. Como te dije, con tu pareja, ¿no? Pueden incluso llegar a poner un negocio juntos. Si no es con tu pareja, quizás es con un hermano de tu pareja, con tu cuñado, con un hermano tuyo, con tu papá, con un amigo, ok. Me sale mucho la parte del género masculino, pero esta persona que te puede estar ayudando es una persona muy sensible. Es una persona que entiende tus ideas, es una persona que encuentra la forma de comunicarse bien contigo y sobre todo de plasmar esos negocios o esas ideas que tú tienes para que tú las puedas materializar, ok. Aquí van a hacer muy buena química, ok. En cuestión de amigos, en cuestión de socios, en cuestión de pareja, lo van a estar haciendo, ok. Para las personas, lo hablo en general, ok. Si hablo de pareja, si hablo del amor, es muy en general porque también tenemos los videos de las parejas y de las personas solteras, ok. Aquí, con esta química, lo que puede pasar es que hay dos cosas. Tienes el caballero de copas y ese es el consejo. Que empieces a fluir, que empieces a hablar de tus sentimientos para que se dé esto. Quizás las relaciones que tú empiezas a tener empiecen con una atracción quizás un tanto sexual, un tanto física. No hay tantas emociones. Te gusta el estilo de vida de esta persona, te gusta dónde va, qué es lo que hace. Y estás como viendo si realmente esta persona te llama la atención, ok. Aquí te veo que si van a empezar a salir, incluso puede haber algún besito, abrazos, contacto, vaya, ok. Incluso una cuestión sexual. Lo que estamos viviendo aquí con los amantes. Pero necesitas abrirte al amor y comunicar realmente lo que tú quieres con esta persona. Si realmente quieres una relación o si estás a gusto con este tipo de relación o si quieres algo más, ok. Como te dije, la comunicación va a ser súper importante en esta quincena. Para que tú puedas reforzar esas relaciones. Aquí te veo teniendo relaciones con todo el mundo. Y no necesariamente tiene que ser un solo tipo de relación. Puedes hacer amigos nuevos. Puedes tener pareja. Puedes hacer socios para algún tipo de negocio, por ejemplo. Algún tipo de proyecto, también. Y como te digo, aquí estás como sentado. Te veo sentado. Viendo quién realmente te conviene. Y para qué te conviene. Suena un poquito frío. Suena un poquito quizás egoísta, de cierta forma. Pero te veo, como te dije, sentado viendo cuestiones que tengan que ver con tu éxito, ok. Si tú quieres tener, por ejemplo, aquí, aparte de lo que estás viendo, es tomar acciones. No nada más es el pensarlo, es el crearlo, ok. También tienes que llevar a cabo ciertas acciones para que esto se dé, ok. No nada más porque existe la carta del éxito y ya vas a tener éxito. Tienes que trabajar, ok. Tienes que empezar a ver qué es lo que tienes que hacer. Aquí está la carta de los amantes. También es acción. También es involucrar las emociones. Involucrar la comunicación. Involucrar el pensamiento, ok. Y aquí necesitas aprender a fluir, ok. Si tú te bloqueas, si tú bloqueas tus sentimientos, pues lo único que va a pasar es que quizás nada más pueden llegar a ser amigos. O quizás nada más pueden llegar a ser socios, ok. Si tú quieres una relación a futuro. Y de hecho lo que estoy viendo aquí es que puedes estar recibiendo una llamada de tu ex, ok. Porque este caballero de copas está un poquito cerrado a las emociones del futuro o a lo que tú puedes llegar a tener a futuro o hacia el frente, vaya. Está viendo muchos el pasado. Está recordando a alguien. Y si te fijas, esta carta también está recordando a alguien. Aquí nos habla de que algunas personas incluso pueden llegar a quedar embarazadas porque estás pensando en esto, ok. Estás pensando, quizás ya estás embarazada o quizás ya dejaste embarazada a tu pareja. Porque este 9 de bastos está viendo hacia el as de oros. Esto quiere decir que esta as de oros también te puede representar un embarazo porque es éxito asegurado. Si tú te querías embarazar, aquí está, ok. Aquí está la parte de los amantes, la parte del encuentro, ok. Y aquí veo, yo veo un bebé aquí porque está como en un, se está formando y está dentro de un líquido, ok. Entonces es como un regalo de Dios, aquí está, un regalo de los ángeles, esa creación de vida. Para algunas personas va a haber un embarazo, ok. Y está súper bien. Y quizás te preocupe un poquito esto porque, como te digo, ¿no? Cuando te den la noticia, más adelante, quizás te estés enterando quizás a finales de la quincena. 13, 14, 15, es cuando te van a dar la noticia de que ya, ya venías embarazada, o sea, ya estabas embarazada. O de que tu novia quedó embarazada, ok. Entonces, te veo viendo muchos de la parte económica porque necesitas, obviamente, crear más abundancia, crear un nuevo estilo de vida. Aquí lo estás viendo, aquí lo quieres crear, quieres una familia, quieres a alguien con quien compartir tu vida, con quien compartir buenas cosas, buenas relaciones. Es la carta de los amantes. Si no quieres bebés en este momento, tienes que tener mucho cuidado porque la carta del éxito está ahí, ok. Si vas a tener algún encuentro, protégete, ok. Para que no vaya a pasar esta cuestión de un embarazo fuera de lugar, ok. O fuera de que tú no quieras quedar embarazada en este momento o que tú no quieras embarazar a tu pareja, ok. Para eso existe la comunicación, ok. Hablen en pareja, si tú tienes una pareja, háblenlo, ok. Para que vean cuál es el momento adecuado en que ustedes dos puedan tener un hijo, ok. Entonces, aquí, si te veo mucho viéndose el pasado. Yo siento que es alguien que estuvo en tu vida y que todavía estás esperando a que te llame. Porque recuerdas a esa persona como algo maravilloso, como algo muy bonito, como fue una relación muy bonita, muy hermosa, ok. Entonces, aquí estás esperando a que esa persona te busque o estás buscando la forma de tener éxito con esa persona y de buscarla, ok. O de buscarlo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Recuerda que si no quieres embarazo, protégete, cuídate, ok. Y vienen muchas cuestiones positivas porque tienes a las de oro. A las de oro te está marcando la lectura, la tirada y el juicio nos habla de comunicación, ok. Entonces, hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.